¡Hola, IP Lover! Estás en el mejor canal de todo YouTube. ¡Ajá! Canal IP. Y también te dejo un episodio buenazo de Para y Juega. ¡Disfrútalo! ¡Hola, chicas y chicos de Para y Juega! ¡Uy! Veo que han dejado sobre la mesa... ¡Mmm! Unos materiales. Papel. Jabón líquido. Una vasija con agua. Pimienta. ¿Qué será? No importa. Pero ahora es el momento que he estado esperando toda la mañana. ¡El momento de comer mi sándwich! ¡Espera, Esteban! ¿Quién dijo eso? ¡Dánica! ¿Eres tú? Soy la Dánica de tu conciencia. No te has lavado las manos. Es verdad, no me he lavado las manos. ¿Pero qué importa? ¡Listo! Ahora sí es momento de mi sándwich. ¡No! ¡Espera! Lavarse las manos es muy importante. Por eso te he dejado un experimento. Revisa tu celular. A ver. ¡Sí! Tengo unas instrucciones. ¡Oh! A ver. Bueno, tendré que dejar mi sándwich para después. ¡Oh! El primer paso es poner pimienta en el recipiente con agua. Lo haremos. ¡Mmm! Un poquito más. Y un poquito más. ¡Listo! Veamos el siguiente paso. ¡Mmm! Y luego lo introduzca en el recipiente con agua con pimienta. Veamos. A ver. ¿Qué sucederá? ¡Guau! 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 ¡Ya entendí lo que me quiere decir Danica! Cuando meto mi dedo con jabón en el envase con pimienta, la pimienta huye de mis manos. Eso quiere decir que si mis manos están lavadas con jabón, todas las bacterias se van a separar por completo de mis manos. Y yo pensé que el jabón no hacía mucho. Creo que tengo que lavarme mis manos antes de comer mi sándwich. Espero que les haya gustado este experimento. ¡Gracias, Danica! ¡Ya vengo! ¡Y pelover! Estoy seguro que te gustó este video. Por eso te quedaste hasta el final. ¿Por qué no nos das un me gusta? ¡Gracias! Ahora puedes continuar viendo estos videos. Ay, espero que el editor los haya puesto ahí.